Muchísimas gracias, Uguaranda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto poderles saludar esta mañana ya con la información a detalle de las noticias del cielo. Le comento la temperatura para esta mañana, marcando el termómetro los 22 grados. Podemos ver que el viento el día de hoy es de 6 kilómetros por hora. Observamos la humedad muy bochornoso el día de hoy de 95% y una presión atmosférica marcando los 1020 milibares. Vamos a ver las temperaturas para la región oeste del territorio nacional. Podemos observar que las temperaturas oscilan entre los 21 y 22 grados para gran parte del área metropolitana. Marcando en Santiago una mañana fresca de 19 grados, ya para San Pedro los 20 grados también. Y casi en mayor parte del área metropolitana tenemos marcando los 21 como podemos observar. Vamos a ver las temperaturas para la región oeste del territorio nacional. Vemos marcando, doctora Roy, una mañana muy fresca de 15 grados. Para Saltillo tenemos los 18. Tenemos también para Montemorelo, Ciudad Victoria, Allende, Monclova los 21, Sabina Cidalgo los 22, Linares también marca los 22, Anáhuac los 23, Miguel Alemán, mientras que para también Reynosa y Colombia marcando los 24. Hay probabilidad de chubasco, tómenlo en cuenta, pero también la probabilidad de lluvia el día de hoy para el área para la Sultana del Norte persiste de un 50%. Podemos ver que el cielo el día de hoy es completamente cerrado. Las condiciones de cielo vemos la máxima de 28 y para esta noche el termómetro marca los 24. ¿Qué nos espera para el día de mañana? Persiste la probabilidad de lluvia. Tómelo en cuenta, mínima de 20 llegando a los 28 como temperatura máxima. Hay probabilidad, como le digo, de actividad eléctrica también presente. El lunes un cielo medio nublado, mínima de 20 llegando hasta los 29 como temperatura máxima. Observamos que ya para el martes un cielo soleado, mínima de 20 llegando a los 29 como temperatura máxima. Y el miércoles regresa la nubosidad a nuestra Sultana del Norte, mínima de 20 llegando hasta los 29. Vamos a observar por qué pasa esto en imagen del radar. Podemos ver donde el huracán Rosa ya su categoría es de un 2% en el cual va a afectar con tormenta fuerte para Baja California trayendo lluvias para aquellos sectores. También inestabilidad en el área de las costas de Guerrero y Oaxaca. Vemos donde hay una posible formación ciclónica que ya se está formando de un 70%. Vemos también la entrada de la nueva onda tropical por el mar Caribe trayendo inestabilidad de lluvia para aquellos sectores. Y también donde el frente frío ya se está alejando del noreste del territorio nacional. Pero recuerden que la entrada de humedad por el Golfo de México es la que trae probabilidad de precipitaciones para este fin de semana. Ya para el martes se están disipando, ya se está alejando esta probabilidad de lluvias. Vamos a ver las temperaturas para la zona de Tijuana. Vemos mínima de 15, máxima de 24 grados. También tenemos un cielo despejado para Hermosillo, Juárez, Chihuahua. Podemos observar la temperatura máxima para Hermosillo de 39 el día de hoy. Para Juárez de 33, Chihuahua marcando la temperatura máxima de 31. Mazatlán hay probabilidad de lluvia mínima de 26 llegando a los 33 como temperatura máxima. Cabo San Lucas observamos mínima de 26 llegando hasta los 29. En la región noreste del territorio nacional persiste la probabilidad de lluvia como le vuelvo a comentar. Vemos donde hay probabilidad de lluvia también para nuestros vecinos de Saltillo, Matamoros y Ciudad Victoria. Mínima de esta mañana de 14 grados marcando el termómetro. En Matamoros marcando los 26. En Ciudad Victoria marcando los 18 para esta mañana. Tampico los 26. Nuevo Laredo los 24. Y en Torreón los 21. Y vemos que la puesta del sol el día de hoy será a las 7 con 31 minutos. Y nos dará un total de luz solar de 11 horas con 58 minutos. Y recuerden que este próximo cambio de fase lunar será este martes 2 de octubre a un cuarto menguante. Alrededor de las 4 horas con 45 minutos. Hasta aquí la información que tengan excelente mañana.